¡Ale, Pérez! Los vientos que soplan fuerte Me inspiraron el corrido Cuando tú no tienes nada No hay dinero, no hay amigos Pero cuando tienes todo Qué curioso es el destino Con quien cuando ve de perro Hasta en los carros dormía No tenía dónde quedarme Ni con mi propia familia Al que le pedía prestado Siempre a mí se me escondía El chantario de mi cerebro Me empecé a poner las pilas Los que a mí no me ayudaron Hoy se acercan y me miran Quieren que des de mi mano Era un poco a usted que haría Música Música El dinero está a gastarse Y pa' disfrutar la vida Que nunca le faltan Que nunca le falte nada No hay viento No hay viento que me lo apague Hubo una ramita verde No más pa' tranquilizarme Claro que sí, pariente de aquel hombre Jáquelo 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 Jáquelo